¡Hola! ¡Hola! Soy Ana Vela Yo soy Ana Vela Somos parecidas, pero no somos iguales Te muestro canal ¡Canal! ¡El canal de YouTube! ¡Den un like a nuestro video! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Yo soy Valentina y yo tengo 5 años ¡Miguitos! Vamos a hacer un barquito de papel Y vamos a aprender a hacer un barquito de papel Doblamos a la mitad Que sea igualito Para que salga correcto Y de esta mitad Doblamos así Pero primero vamos a hacer una puntilla Hasta que quede junto esta mitad ¿Listo? Agarramos una mitad del agua Y ya está Vamos a mirarlo Y entonces nos viene a la misma forma Y entonces vamos a doblarlo a la misma mitad Con el otro Y entonces vamos a hacer un diamante ¿No es que no lo vamos a hacer un diamante? El diamante Y esto ¿Verdad? Y esto no le puede seguir ¿Verdad? Y esto no le puede seguir ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo vamos a poner? Y yo let's Hasta que lo queda pequeño Pero si no te ha quedado bien Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Está errado Vamos a hacer un diamante Chiquito Y vamos a abrir, cerrar Y ahora vamos a decorar nuestro barquito Y vamos a pintar así Sacamos un color y miren lo que voy haciendo Vamos pintando Y van a ver el color Y así es como lo ha quedado nuestro barquito Todo pintado Amiguitos, eso es todo por este video No olviden de hacer un like a mi video Suscribirse en mi canal Y suscribirse a este canal Para hacer muchos más de estos videos Chao